Volteando a ver el centro, entonces agradecer al Instituto Tecnológico la oportunidad de participar con ustedes en esta chamba y invitarnos si algún día tienen la oportunidad de ir acá que nos puedan aclarar Tenemos una página www.sagrg.org Y ahí es importante que nos estamos produciendo en nuestra salida La próxima salida es el día de mañana Si se les antoja, por ahí vamos a estar bajando el suelo Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí en su casa Y la conferencia no la tienes Pues como les estaba platicando, en la mañana Aquí este señor que va a ir caminando, es un verano muy bonito El profesor de Pablo fue abandonada de elaborar una estatuilla Como ustedes ven en el circuito, si Es un regalo que hace al interés Irma por favor, es una estatuilla que está atrapada en loro Y esta estatuilla como comento ya es de ustedes Porque es una ocasión que nos está haciendo a mi Pablo y nos está haciendo a mi interés Como inauguración de la primera feria internacional de aquí en cultura Dito un fuerte aplauso para el profesor de Pablo Y con voz del profesor de Pablo Y vamos a que se presente en este escenario Y ahora, a ver, vamos a ponerle más fuerte porque Creo que se puede despedir a la asociación, por ahí anda Como dice él, él se quiere a cocinarlo y luego, como que él comentó No lo hizo, no lo cumplió El equipo yo dono una estatuilla Una estatuilla inicial, ¿no? ¿No viene el profesor de Pablo? ¿No viene el profesor de Pablo? Ya está aquí el profesor de Pablo Le pido por favor, un fuerte aplauso Quisiera yo tener unas pequeñas preguntitas más ¿Cuánto tiempo y de qué material es presentada o a lo que lleva la elaboración de esta pieza? Normalmente, el material es sencilla En la velocidad, el calor Se calienta a 375 grados centígrados Este, se deja dentro del horno durante 20 minutos A que revienta Y una vez que revienta, se vuelve a caer nuevamente con la silla Se vuelve a hacer un proceso de hiriendo Y si quiero aumentar la organización, se la quedó un poquito de cívica Con la temperatura que me llamaba a 65 grados centígrados En la velocidad de los dos Yo tengo un nuevo ámbito de la temperatura Este, sin nada Para la publicación de esta estructura Se vuelve al programa de la temperatura Aproximadamente ¿Cuál es el peso de este? Son 280 grados Aproximadamente más Se lleva del aire Lleva toda la parte de la movilidad Para aumentar su resistencia Y su flexibilidad El artista quiere decir que es un parque, antes de toda la parte donde está el árbitro santo, es muy orgulloso, es muy orgulloso. Y según me comprende está chapeada, ¿no? Está chapeada, está pintada como pintura contigo, para hacer la suerte. ¿No? Bien, pero no nos les hagan más agradecer. ¿Era profesor? Si, tenemos un reconocimiento. Pido la presencia de la profesora Armados, por favor. ¿Para que le hagan tres, un reconocimiento? Y bueno, Nais-Jule Paula, aquí está el reconocimiento, gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias.